Vamos a decirle al país que conoce nuestra lucha, e igual que el mismo director que nos recibió, conoce la lucha de todos los años que la familia Rosario ha tenido en este trayecto. Y no nos hemos cansado, porque el antiguo gobierno quería que la familia Rosario se cansara y disminuyera su lucha. Pues no, ahí está la respuesta. Hoy en día con una nueva administración nos están recibiendo documentaciones y tendremos muy pronto lo que se llama una cita formal con los altos dirigentes del Banco Central. Que en una ocasión se le dio una respuesta al que era abogado de la familia Rosario y él se la cayó. Porque como en todos los sitios, para usted demostrar lo que usted es, usted tiene que demostrar con papeles. Usted no puede venir aquí a decir que esto es mío sin usted tener un tipo de documento, que hoy en día sí tenemos, y se le entregó a la militadora. Y ese tipo de documento, que son los títulos de la Barrigol, serán llevados a la alta instancia. Para que yo vea que ese oro que llegó de fuera, perdón, ese dinero, no es cierto. Porque si hay una mina, lo que se saca de la mina es que es oro. Que tengan mucho cuidado. Y ahora vamos hacia el Palacio de la Presidencia. ¡Gracias!